Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía, hoy hablando con personas de unas historias que nos inspiran a seguir adelante, a ponernos metas, a ser trabajadores, a esforzarnos, a creer que somos capaces de transformar muchas cosas que a lo mejor en la vida, en este momento no nos encantan. A través de Skype, porque él vive ya en Estados Unidos, me da mucho gusto dar la bienvenida a René Corado, bienvenido René, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy buenas noches, muy bien, gracias por la oportunidad de estar en este programa, estoy muy contento de estar con ustedes. René, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y aceptar nuestra llamada para conocerlo y para conocer también su historia, ojalá a través de ella ya hemos conocido dos historias muy lindas que nos inspiran a hacer cambios en nuestra vida y a creer en nosotros. René, ¿de dónde es usted originario? Cuénteme. Primero, muchas gracias por la oportunidad que me da de estar en este gran programa que usted conduce. Yo soy de la aldea El Chical, de Morazán, departamento del progreso. Del progreso. Y usted, a muy corta edad, tengo entendido, vino a la capital, no la estaba pasando muy bien económicamente, cuéntanos un poquito. A los ocho años me fui con mis seis hermanos, me llevaron con mis seis hermanos a la capital, en donde para ayudar en la casa, porque eran muy pobres, yo me hice lustrador, trabajaba de lustrador de zapatos. Tengo entendido que habían momentos muy difíciles incluso para conseguir la comida de su casa, René. Fíjese de que yo pedía comida, pedía sobras en las casas, pero como no me alcanzaba lo suficiente para alimentar a mis hermanos, entonces en el mercado de la parroquia, con otros dos amigos lustradores, íbamos a buscar en la basura de ahí del mercado de la parroquia, en donde tenían que competir también con los perros, porque también ellos estaban ahí tratando de encontrar comida. Pero ahí encontrábamos pedazos buenos de aguacates y pedazos buenos de papaya, en donde después, con eso nos alimentábamos, por cierto que mis padres nunca murieron y nunca supieron nada de eso, como yo me alimentaba cuando tenía ocho o nueve años. René, ¿qué pensaba usted de la vida, de las oportunidades, cuando tenía esta edad y cuando vivía usted esto? Bueno, pues fíjese de que yo, muchas personas que lustraba, porque lustraba también en la zona 2, muchas personas que lustraba, oía las historias de ellos, cómo ellos viajaban a otros países, cómo los miraba ellos en autos, en una casa muy bonita, con jardines bonitos, y cuando hablaban de eso, yo me ilusionaba y decía, un día quisiera hacer eso, pero eran sueños grandes para un niño pobre de barrio, que comía en ese tiempo la basura, pero siempre tuve sueños cuando hablaban de California, de México, de España. Yo miraba las revistas que yo leía para viajar por lo menos en revistas, porque yo siempre fui, me ha gustado leer desde muy niño, y eso era como yo me escapaba a mi pobreza. ¿Alguna vez sus papás o las personas alrededor de usted, lo voy a decir de esa forma, lo condenaron a que no podía usted ser más salir de esa situación, o algo? ¿Sucedió algo por el estilo? No, al contrario, mi padre siempre me dijo que la educación y el trabajo duro era lo que me iba a hacer salir adelante, pero en la calle sí, en la calle pues nunca me dieron ninguna, no me dieron esperanza, que era como un niño lustrador, descalzo, el máximo de una aldea, y que hablaba un poco raro, iba a salir adelante. Tuve muchos, he abusado por mucha gente en las calles también, y pues no me daban mucho por mí, no daban un centavo por mí, pero seguí luchando, yo nunca me di por vencido. ¿Qué lo hacía usted mantener esa actitud? Yo lo veo hoy sonriente, y nos cuenta esta historia, y lo siento así, a lo mejor usted me dirá, pero lo siento sin dolor en su corazón, y nos la cuenta y la recuerda, podría decir que hasta con ternura. Fíjese que en verdad no le doy gracias a Dios por haber comido la basura, ni estar a los ocho años en las calles, pero le doy gracias a Dios por haber logrado salir de eso. Sí, lo recuerdo, recuerdo esos días, y son duros, lloré bastante recordando cuando estaba escribiendo mi libro de lustrador, pero este libro, este sueño que se realizó, este ha curado muchas heridas, este me ha sacado adelante, me ha hecho reír nuevamente, y veo de que, pues, la experiencia que tuve en el pasado para mantenerme, pues, con mi sueño, a seguir luchando para tratar de salir adelante. René, ¿en qué momento decide usted migrar a Estados Unidos? Pues, yo trabajaba en un periódico en Guatemala en el tiempo donde empezaban los problemas de la guerra civil, entonces, la gente que trabajaba en periódicos en ese tiempo estaba en mucho peligro, yo no fui reportero ni nada por ese estilo, pero trabajaba en los talleres, y mis amigos eran los reporteros, y llegaron momentos donde autos nos seguían a las casas, entonces, me dio miedo, yo ya tenía una niña, una bebé, entonces, pues, decidí, pues, económico, y el problema político que estaba sufriendo en ese momento en el país, fue lo que me hizo arriesgarme a venir a este país del norte. Y cuando llega, obviamente, sin nada, básicamente, llega también a trabajar, tengo entendido, en un museo, bueno, de jardinero primero, tuvo varios trabajitos allá en Estados Unidos, y luego entró a trabajar a este museo, del cual ahora es director, René. Sí, fíjese que yo me vine a hacer documentos de inmigración, y yo no tenía nadie acá, ni hablaba inglés, yo nada más venía con el sexto grado de primaria, y hice cualquier clase de trabajo, como pintaba, lavaba baños, lavaba platos, hasta fui cocinero griego, y luego me dieron un trabajo de jardinero aquí en este museo, y también me hacía los mandados, así fue como empecé aquí en este museo. ¿Cómo se fue transformando? ¿Cómo fue aprendiendo? ¿Cómo fue metiéndose más y más al nivel en el que ahora se encuentra como director? Pues fíjese, como decimos en Guatemala, yo he sido bien chute. Ok. Y pues admiraba cómo los biólogos trabajaban, me encantaba el trabajo que hacían de disecar aves, sacidermia, y luego hablaban sobre conservación de aves, y que viajaban a diferentes países del mundo, entonces yo pues, como le digo, me metí ahí a ver lo que hacían, y luego el dueño del museo se dio cuenta de que a mí me gustaba todo eso, y me dijo, ¿quieres ser biólogo? Al principio pensé que se estaba burlando de mí, y luego, porque habían otros anglos que habían abusado, también me habían discriminado, pero ese señor me dijo, ¿sabes qué? Si te gusta, podemos arreglar horarios para que vayas a la escuela, primero para aprender inglés, y luego para que agarres la escuela regular. Y así, bueno, ya el resto de la historia, pues más o menos la conocemos, donde ya las oportunidades empiezan a dar de una mejor manera, usted va escalando, y además, usted ya lo mencionó, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar, escribe este libro, que ha tenido también un impacto interesante en la gente. ¿Qué le han dicho del libro, René? Pues, fíjese de que yo nunca me esperé de que este libro fuera a tener el éxito que tiene, primero aquí en Estados Unidos. La gente está, pues, me da, son cientos de mensajes que me llegan a cada semana, gente felicitándome, y luego también hay hasta, se va a hacer una obra de teatro aquí en Estados Unidos, y también estamos en clásicas para una película allá en Guatemala con el director Luigi Lanusa, y también con otro director que quiere hacer un cortometraje o largometraje, y es impresionante, es un, yo en verdad no, digo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso me tiene un poco a, pues, no sé, no digo asustado ni nada, sino que impresionado, ya me dieron un reconocimiento en Jalibo, ya caminé en la fuga roja, algo que no estaba ni en mis sueños, y para mí es un poco divertido estar en Jalibo con artistas, cantantes, y luego me dicen para tomar fotos, tienes que poner tu lado bueno, yo no tengo lado bueno, y ahí me pongo, me toman las fotos como soldado, y es algo nuevo para mí todo esto. René, me encanta cómo nos ha contado su historia, y le agradezco muchísimo estar hoy con nosotros, le pido que se quede un poquitito más, porque después de la pausa vamos a platicar con las otras dos personas que hoy nos han acompañado, para que podamos ir desglosando y entendiendo cuáles son esos elementos esenciales que han hecho de su historia, a pesar de sus inicios, algo exitoso, no lo estamos midiendo en temas solamente económicos, sino de vida, de calidad, de oportunidades, de desarrollo, y de felicidad, porque yo a los tres, hoy los he visto personas felices, y para mí ahí se empieza a medir el éxito realmente. René, solo le hago una última pregunta, porque a veces cuando escuchamos la historia así en 10 minutitos, decimos, wow, qué rápido, qué increíble, y maravilloso, ¿alguna vez quiso tirar la toalla, René? Oh, muchas veces, muchas veces, pero simplemente me sentía descansando, y luego seguí adelante, porque tuve muchos momentos de llorar, no eran risas, muchos momentos de llorar, y bueno, hasta aquí, pero decidí seguir adelante, porque decidí seguir mi sueño, y por lo mismo, quiero ahora, con las ventas de libros, dar becas para niños, para que sigan estudiando, a niños allá en Guatemala. Qué lindo, qué especial, me encanta también ese proyecto, ya lo vamos a platicar más adelante, quédense por favor, siempre en línea, René, por favor, porque en este momento, tenemos que hacer una pausa comercial, y como lo hemos hecho, en programas, en los bloques anteriores, hemos compartido con ustedes también historias, de otros personajes, muy reconocidos a nivel mundial, que se superaron a sí mismos también, y superaron la pobreza, vamos a la pausa. Seguramente han escuchado, del emperador mongol, Gengis Khan, quien conquistó, desde Asia a Europa, controlando el imperio, que más se ha expandido en el mundo, pero sabían que antes de convertirse, en el hombre más poderoso de su época, fue abandonado por su tribu, sobrevivió comiendo frutas, y cazando animales, no fue hasta mucho más tarde, que llegó a ser el emperador, y conquistador, de los libros de historia. Frederick Douglass, fue un esclavo afroamericano, en los Estados Unidos, en el siglo XVII, una posición de la cual, pocos lograban sobrevivir, menos escapar, de estos comienzos, se convirtió en uno de los líderes, del movimiento contra la esclavitud, dando lecturas, y escribiendo libros, cuando murió, tenía una propiedad, de 15 hectáreas. Andrew Carnegie, nació en una casa, de un solo cuarto en Escocia, la familia, huyó a los Estados Unidos, cuando él tenía 13 años, buscando escapar de la pobreza, comenzó a trabajar en textiles, ganando un dólar a la semana, con estos comienzos, creó un imperio industrial, basado en el acero, Andrew Carnegie, fue tan rico, que solo sus donaciones humanitarias, llegaron a 4.8 billones de dólares, dirubai Ambani, fue un billonario indio, quien comenzó con un rupee, en las calles de la India, aproximadamente, dos centavos estadounidenses, poco a poco, fue escalando, de una posición a otra, en un imperio de textiles, que fue considerado, como una de las empresas, más grandes del mundo, en el 2012, y 12.